Emprendí viaje hacia lo incierto, crucé océanos, valles, montañas, selvas, llanuras, desiertos Anduve entre vivos y muertos, pagué el precio Me acompañaron la soledad y el silencio Conocí el cielo y el infierno, fui débil y fuerte Detuve el tiempo y vi mi vida, vi mi muerte El cansancio invadió mi cuerpo hasta romperlo Quise rendirme y no supe cómo hacerlo Mi espíritu se mantuvo intacto y ya no estaba solo Allí estaba yo frente a mí y conmigo hice un pacto Soy un ser de luz que vino a vivir en oscuridad Para que mis hermanos no pierdan el camino Libré batallas, mi sangre brotar y entendí que hay que ser más fuerte Para cargar victorias que derrotas Traición bajo mis botas Hay tantas dagas en mi espalda que ya no hay dolor ni espacio para otra A mi misión me entrego con humildad La exaltación del ego es muestra de debilidad La soberbia mi corazón no ciega, sabiduría y salvación en mi alma Soy hijo del alfa y el omega, demonios acechan, no me sorprende ni asombra Soy luz y solo la luz es capaz de proyectar sombras Puedo verlos, tras su máscara ruin soy luz El principio y el fin del principio y del fin Sumerjo mis memorias en el tintero Narro historias de vida en que muy pocos sobrevivieron Unos luchando de frente, otros se escondieron Por eso no soy un sobreviviente, yo soy un guerrero Muero, resucito y ocupo mi puesto No estoy aquí por azares del destino, nací para esto Me refugio en virtud, pues el ser humano anda errado Queremos cambiar el mundo y no queremos ser cambiados Odiamos la mentira, tememos a la verdad y a la responsabilidad Que implica tener libertad Nos convencemos de que hay cosas imposibles para en realidad Intentar perdonar nuestra falta de voluntad Y es que no vemos cuanta bendición hay solo en respirar Cuando todo está perdido, solo hay una opción Ganar Por eso no digo lo que la gente quiere escuchar Yo digo lo que la gente quiere gritar Pero el miedo lo silencia, divide a sola Y mientras a esta humanidad paranoica la controlan ídolos Que crean seguidores con costura en los labios Yo escribo Para crear líderes que traerán el cambio Luz